Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Parientes a la Fuerza. Al parecer el peso que ha sucedido entre Rick y Carmen pues no ha sido del todo tan malo para Carmen, pues a ella como que no le fue muy indiferente. Leticia realmente sigue utilizando su condición de salud para poder mantener retenido a George y que no salga en busca de Carmen, sino seguramente hasta que ella ya esté bien lejos. Por parte de Clio se ha tomado muy en serio el tema de la asesoría, pues lo que podemos ver es que ha vuelto a la peluquería que queda muy cerca del restaurante Tenoch para poder con esto ayudar a este hombre a que impulse su peluquería, Mr. Yepes. Por lo tanto, lo que podemos ver es que por parte de Rocco sigue insistiendo en querer estar cerca de Felipe sin saber el riesgo que éste corre. Margarita está deshecha con los nervios al tope, pues ella tiene miedo porque sabe perfectamente que Felipe la amenazó que le quitaría a Rocco, algo que sencillamente la tiene totalmente devastada. Mientras que podemos ver que Andy le advierte a Clio que lo que está haciendo en el spa del señor Yepes no es una buena idea. Rick habla con Carmen y Carmen le pregunta sobre su vida debido a que Carmen alega de que él sabe todo respecto a ella, pero ella no sabe nada respecto a él. Rick le confiesa que simplemente ha sido un apasionado de su carrera y que el tiempo se le ha ido pasando sin conseguir a alguien a su lado. Mientras que ella le pregunta si nunca se ha casado o ha tenido hijos y éste lo niega por completo. Se reúnen todos para hablar con Margarita, tanto Tenoch, Juliana y Robert para pedirle un consejo, pues debido a lo que está sucediendo, escuchan su historia y quieren ayudarla a impedirle que este hombre le vaya a hacer daño. Kurt ha llegado al salón a advertirle a Clio que ya le dijo que no podría estar en ese lugar, que no le desobedezca. Kurt al salir de allí se consigue a nada más que Michelle, la cual va directamente a perseguirla, pues pensaríamos que éste aprovecharía para llevársela, pero no. Simplemente le advierte a Michelle que no puede contar nada de la verdad sobre el padre de Clio o él le contará a Clio la verdad que ella fue quien asesinó a su padre. Y mientras que vemos que ha hablado Juancho con George y le ha contado lo que descubrió de Rick y le dice que necesitan idear un plan para que Carmen pueda enterarse de toda la verdad. Carmen habla con Juliana y le asegura que le dará una oportunidad a Rick en su vida. Ya veremos si Juancho y George harán algo a tiempo. Adiós. Gracias.